Pasaje difícil de Pablo número 5 y vamos a despegar de 1 Timoteo 1.15 1 Timoteo 1.15 si usted abre ahí, dice este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, o el peor que es lo que está hablando Pablo aquí, porque acabamos de decir la semana pasada dijimos que Pablo tenía una conciencia, dice que él no tenía una mala conciencia, si él guardaba la ley, él era perfecto en guardar la ley, pero ahora Pablo encontramos que como que se está contradiciendo, Pablo está contradiciendo porque dijo que él era perfecto o que él tenía una buena conciencia, ahora viene de que no la tiene bueno, yo creo que Pablo está refiriéndose a un pecado en particular, que vamos a ver que él siempre se está dando como, se está aflajando cada rato con este pecado dice en el 13 del mismo capítulo de 1 Timoteo dice, capítulo 1 versículo 13 anteriormente yo era un blasfemo un perseguidor y un insolente pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia perseguidor eso es una palabra que Pablo la va a repetir una y otra vez y se va a sentir y hasta culpable toda su vida por ello dice ¿por qué era blasfemo? ¿por qué? porque lo que acabamos de decir ¿cuáles son las obras de la ley? que eso ya lo vimos también, pero veamos que en Juan también juega esta cosa como el que me preguntó acerca de los 10 mandamientos ¿cuáles son los mandamientos que tenemos que hacer? ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿si lo tenemos que aceptar o no? ¿si solo hoy Israel es el Señor nuestro Dios? ¿el Señor no es? y amarás a tu prójimo con ti mismo y en todo eso se encierra la ley sí, pero aún eso si no creemos en Jesús el enviado por el Padre esa es la única obra que Dios nos pide y después Jesús mismo dice de que aquellos que llegamos al Padre llegamos a Jesús es porque el Padre nos ha traído aún esa obra aunque nosotros la hacemos físicamente e intelectualmente Dios está soberano sobre esa decisión que nosotros hacemos eso es lo que a mí me gusta de la Biblia que la Biblia mucha gente quiere rechazar todo esto rechazar uno u otro aspecto pero la Biblia toma todo este concepto como seres humanos que somos y lo pone en las páginas de la Escritura así que Pablo él era un blasfemo ¿por qué? porque él ya no seguía en Gálatas podemos ver eso él ya no seguía él quería agradar a Dios conforme a las obras y eso ya dentro de esta dispensación dentro de después de la venida del Señor Jesús eso ya era un modo de pensar erróneo y no tenía que ser así vamos a ver como en Hechos Pablo él comienza su carrera o su primera mención en la Biblia como alguien que está de acuerdo de que maten al hermano Esteban al primer mártir de la iglesia bueno Jesús fue un mártir también pero primer mártir dentro de aparte de Jesús dice 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 del 758 lo sacaron de Hechos lo sacaron a empellones hablando de Esteban empellones fuera de la ciudad y comenzaron a pedrar los acosadores les encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo mientras lo apedreaban Esteban oraba al Señor Jesús decía recibe mi espíritu luego cayó a los reyes y gritó Señor no les tomes en cuenta este pecado haciendo lo mismo que Jesús dijo Señor perdón porque no saben lo que hacen cuando hubo dicho y esto es bien interesante porque Lucas es el que está escribiendo Hechos y viene y encontramos eso en Hechos y vino y vino Jesús el 2334 dice Jesús Padre dijo Jesús perdónalos porque no saben lo que hacen y vino Lucas el escritor Lucas en el 7 en el 760 dice le pone esto en la boca en la boca de Esteban y esto estoy usando este lenguaje porque estoy tratando de ser un poco más académico para hablarles de esto pero es bien interesante porque dice Señor no les tomes en cuenta este pecado Señor perdónalos porque no saben lo que hacen es un paralelo que está haciendo Lucas porque acordemos que Lucas es el primer volumen de los dos volúmenes que hizo Lucas primero y segundo Hechos es el segundo volumen que habla acerca de la iglesia bueno cuando hubo dicho esto murió y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban ya estamos en 8-1 aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él Saulo por su parte causaba estragos en la iglesia entrando de casa en casa arrastrando a hombres y mujeres y los metía en la cárcel aquí estamos hablando ya de Saulo ya el perseguidor después el capítulo 9 del libro Hechos 1 y 2 mientras tanto Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor se presentó al sumo serdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino fueran hombres o mujeres acordémonos que así se le decía al cristianismo al principio el camino porque Jesús es el camino que hay una iglesia que se llama así pero Jesús es el camino la verdad y la vida entonces el camino se le denominaba a esto y después en el versículo 21 del mismo Hechos 9 dice todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban ¿no es este el que en Jerusalén persiguí a muerte a los que invocan a los que invocan ese nombre nombre de Jesús? y después Pablo también se describe a sí mismo si vamos a 1 Corintios capítulo 15 versículo 9 me gusta lo que él dice él tiene bien bien claro de que él no es ningún santo dice 15 9 dice admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios y de nuevo viene en Gálatas 1.13 por eso es que yo mencioné Gálatas anteriormente Gálatas 1.13 dice así dice dice ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo de la furia en con que perseguía la iglesia de Dios tratando de destruirla es bien vemos una y otra vez que Pablo el pecado que se echa encima cada rato es ese en la biblia ese es el pecado que Pablo se echa encima que lo describe la biblia y después él se lo echa encima de que él trataba de destruirles así que Pablo parece que cuando él habla él dice que es perfecto la ley que la guardaba en como se llama hemos hecho los demás pasajes hemos visto como él dice que ha guardado la ley como él tenía una conciencia intachable pero él tenía un pecado que si lo perseguía y que por lo visto lo martiriaba a él en Gálatas y en 1 Corintios y después en 1 Timoteo 1.13 que él persiguió la iglesia eso es lo que él lo estaba lo tenía mal por lo tanto cuando Pablo cuando Pablo habla de ser pecador el pecado al que se refiere es específicamente al de perseguir la iglesia del Señor bueno la próxima semana veremos o la próxima ocasión veremos el Romano 7 vamos a ver un poco más de cerca Romano 7 ese conflicto que tiene Pablo o que él narra el conflicto le doy gracias a muchos de ustedes que están haciéndose parte del blog de Youtube yo los invito que se hagan más siempre parte del blog de Youtube les invito también que se agreguen al blog a louisjobel.com que le den un like a la página de Facebook de Luis Jovell y que si ustedes pueden pueden aportar está patreon.com la website que ustedes ven al principio y también está Paypal que si usted va a si usted no puede con Patreon usted puede dar 5, 10, 15, 20 dólares al mes y usted hasta que lo corte eso va a seguir o si quiere dar una donación de una sola vez está en Paypal allá en louisjobel.com usted puede ir y apoyar y por qué pido esto siempre mis hermanos porque en mi caso yo estoy estudiando he tomado de nuevo la maestría si usted me ayudara yo le agradecería mucho y en el caso también de que tenemos que pagar las cosas de la website mis hermanos esto es un trabajo que toma tiempo un trabajo que toma dinero no lo pongo a hacer gratis en el sentido de que a mí no me regalan luz las luces que tengo aquí la pizarra que usted ve atrás son donaciones de hermanos y hermanas que se han tocado a su conciencia y ellos consideran lo que estoy haciendo aquí mamanos les invito a todo esto sigan comentando comentando en el blog comentando en el facebook comentando en el blog me gustaría mucho más porque así yo estoy viendo que lo están viendo pero también en el youtube y que se hagan miembro mis hermanos hay mucho material en mi blog y espero que usted sea bendecido por lo que digo por lo que hablo por lo que estudiamos acá y como les demostré ahora yo viendo un poco más cerca esto queriendo les enseñar a ustedes yo me enseño también a mí así que Dios les bendiga mis hermanos y hasta la próxima